Es la campeona de singles y de dobles mixtos de los Juegos Centroamericanos. Ayadira Silva. Ayadira Silva. La chica de México es la que va a tener que tratar de mandar el partido. Bueno, ahí está. 11 a 8. Se terminó el primer set. Dos iguales. Está ocupando el ataque. Dos. 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 Pero ahora, este segundo set. Lo consiguió en la primera. El bueno 11-6. Lindo punto. A veces hace que la... De México. Se nos pone como un cubito y eso el brazo y se nos va largo. Bueno, y se queda con el set definitivamente 16-14. 11-6-3. Y Rubano que está al servicio. Y lo consiguió. 11-7 en el quinto. Perdió el primero 8-11 y luego ganó 11-6. 16-14. 11-6.